¿Te acuerdas el anillo que te había enseñado? Ah, sí, sí. Se lo mandé hoy por un mensajero. A ver qué le parece, porque estoy muy nervioso y no sé, estoy... Ella estará tan nerviosa como tú. Muchas gracias. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Es una carta del chico. ¿Es una carta? ¡Qué guay! ¿Qué pone? A mi futura mujer, a pesar de que nuestra boda no va a ser muy típica y que yo a veces no soy muy detallista, ¡uh, peligro! Sí que quería hacerte un regalo al menos. Y ya que nos vamos a casar, creo que tienes que tener un anillo de pedidos antes de la boda. ¡Ahí va! Aunque no sea yo el que te lo ponga en el dedo, espero que haces este regalo como símbolo de compromiso en esta relación. ¡Bernardo, mira! Bernardo, mira, ya sabes el nombre. El nombre de Bernardo me parece un poco... No sé, es raro. ¿Sabes cómo soy? Que nunca, no soy una detallista, te mando el anillo y si no le gusta y si... Bueno, esperemos que le guste el anillo y si... ¿Y si no se lo dieron? ¿Y si se lo quedó el mensajero que se lo mandé? Hombre, bueno, no vamos a pensar esas cosas. ¡Qué bonito, ¿no? Muy bonito. ¡Qué guay! Me he emocionado cuando he visto que había una carta y aparte un regalo que encima era un anillo. Hace mucho tiempo además que no me regalan nada. Lo que me ha emocionado realmente ha sido el detalle de que alguien se preocupara por mí un poco, o sea, que sí que haya recibido algo de la otra persona aún sin conocernos. Estoy... Bueno, el anillo en sí era bonito. Pero yo, bueno, estoy... Ya sabes que no soy de... Lo que pasa es que como estás tan nervioso, todo es un problema. Póntelo, póntelo. Eso, no sé, yo sí que me lo ponga él, ¿no? Prefería esperar a que él estuviera adelante y que compartiéramos ese momento los dos.